Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Hoy es jueves, jueves vintage. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cosas, por supuesto, de vintage. Yo estaba pensando y me acuerdo, antes las abuelas, las tías, yo tenía una profesora de piano que no me llevaba muy bien con ella porque era media paga con el piano, no era que estudiaba mucho, pero cuando me portaba bien, cuando aprendía todo, cuando había estudiado, ella sacaba un frasco de galletitas y tenía unas galletitas con sabor a limón que eran un manjar, ni por eso a veces repasaba mucho o practicaba mucho el piano, pero antes las tías, las señoras, tenían unos frascos con sus galletitas, no había la oferta de ahora, y entonces tenían ahí guardadas bien crocantes, tan ricas, eran una delicia. Y como hoy estamos en vintage, ¿qué tal si hacemos? ¿Qué les parece? Unas galletitas cítricas. En recuerdo, ¿verdad? De Celia Costa, mi querida profesora de piano, que ahora pensando con el tiempo digo, qué trabajo le di, qué bárbaro, como somos a veces, pero costaba practicar tantas horas piano, yo tan inquieta. Bueno, esa es la propuesta de hoy. Si tienen algo que hacer, vayan rapidito y vengan. Hacemos unas galletitas crocantes, cítricos, como para guardar en lata. No sé si van a durar, pero fascinar a la familia. Aquí en el Centro Garófalo tenemos el Rincón de Clarita, todo lo que sueña el cocinero. Usted puede venir acá a visitarnos y encontrar pirotines, moldes, termómetros, cuchillos, blondas, todos los tipos de moldes, ya sean silicona, también de metales, todo lo que necesitamos para realizar un buen trabajo gastronómico. Tablas, mangas, acérquese. Ahí va a poder ver la infinidad de productos que tenemos, todo para ser verdaderamente artistas en la cocina. Acérquese al Centro Garófalo y aquí va a encontrar el Rincón del Bazar de Clarita. Todo lo que sueña el cocinero aquí lo va a encontrar. Estas galletitas, si ustedes se fijan, no tienen ni huevos. Siempre, entonces, azúcar impalpable para este tipo de preparaciones. Le damos buena emulsión, que se levante, que se quede cremoso. Ahí, ya podemos poner los sabores. Naranja, limón, esencia o ralladura, depende cómo quieran hacerlo. Una vez que ya está ese cremage preparado, con todos los sabores que le queremos dar. Le podemos poner jengibre si nos gusta, esencia de vainilla, por supuesto, esencia de coco, lo que fuera. Después venimos, entonces, con dos tipos de polvo. Harina, vamos a utilizar harina de primicia, cuatro ceros, y vamos a usar almidón de maíz de copalza, porque eso le va a dejar bien sequita, bien crocante a estas galletitas. ¡Gracias! 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 El agua que vamos a incorporar, agua tibia, vamos integrando. Ya están los sabores incorporados, y hacemos esta masa, que podemos hacer de mil formas. También se llama esta masa galletitas de corte, galletitas de manga. ¿Por qué? Porque podemos introducir en una manga, con un pico flor, por ejemplo, y sobre una chapa ligeramente enmantecada, hacer formitas de flor. Poniendo un poquitito separado, no tanto, pero ¿saben cuál es la técnica de esta galletita? Llevar a enfriar. Si ustedes que tienen tiempo en su casa, moldeen, ya sean con el aparatito, con la jeringa, manga pico, y en último caso, con una cucharita, y ayudamos con el dedito, hacemos como unas bolitas a la heladera, que tome buen frío. Así que llevamos lo mínimo que hay que llevar a la heladera, media hora, al refrigerador. Ahí sí, introducimos horno precalentado, depende del tamaño, 7 minutos, 10 minutos. Introducimos al horno bien frío, sacamos, y apenas se enfría, a un frasco, bien tapado, para que la humedad, el ambiente, no le ablande, porque lo rico y lo fascinante de estas galletitas, son lo crocante, lo crocante que son. Con el frío que tomó, se van a contener antes de expandirse, y va a salir la formita que ustedes indican. Si queremos dar algún colorido y un sabor más, en el centro podemos poner un trocito de nuez, almendra, un trocito de guinda, para dar más colorido y más sabor. Aquí ya tenemos estas galletitas riquísimas, finitas, con unos hilitos de chocolate, para eso derretimos chocolate puratos, en el baño María o en el microondas un ratito, y con el mismo tenedor podemos darle unos hilitos o sumergir la mitad de la galletita, entonces la mitad queda bañada en chocolate, y la otra mitad así como está, uno cada uno sabe cómo le gustan los chicos, cómo gusta en familia, hasta para vender esto en bolsita, en el trabajo, alguna persona que lleva, a veces en invierno todo el mundo busca la siesta, la tarde, algo dulce. Y si uno saca unas bolsitas con 12 galletitas, para vender entre los compañeros, qué bien va a quedar, y así estar cubriendo el gasto de la galletita y una parte se queda en casa. Al fin y al cabo así todo el mundo comienza trabajando en gastronomía. Bueno, ahora sí nos tenemos que ir, espero que les haya gustado esta propuesta, y todas las que hacemos nosotros, estamos abiertos para lo que ustedes deseen, pedidos, recetas, sugerencias, etc. en las redes sociales, encuéntrenos y comuníquense con nosotros. Nosotros les agradecemos muchísimo a la Preferencia, y también a los que hacen posible este programa. Gracias Purato, gracias Primicia, Indega, Pechupón, Copalsa, gracias Zulema, y sobre todo a ustedes. La propuesta de la invitación es venir mañana, como siempre a las 12 menos cuarto en punto, cuando anuncian la cocina de Sarita. Ahí estaremos si Dios quiere. Hasta entonces. La cocina de Sarita a todos te encantará, prepara día a día muchas delicias para vos. Con platos nutritivos tu familia cuidarás, sabrosa cocinarás, Sarita te mostrará, sus prácticas recetas te darán mucho sabor, la cocina de Sarita es de lo mejor, todo es más fácil y más rico. ¡Pero! ¡Vamos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!